Ponte bien, ponte ya bien filas, porque ese bombrito está bien bonito Y para la compañía de transporte occidental, allá en Zumbawa, 5, 6 y 7 Somos, 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 certeritos somos, los hombres que tenemos, nos reconocemos Somos, 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 certeritos somos, los hombres que tenemos, nos reconocemos Para la cooperativa de ahorro crédito, a un bando limitada, que no baile, zapateadito, zapateadito, zapateadito Color y calidad, lunante creativo Somos, somos, certeritos somos, los hombres que tenemos, nos reconocemos Somos, 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 certeritos somos, los hombres que tenemos, nos reconocemos Sonraría a la cámara por favor Ya más noche, luego de repartir el pastel, estaremos realizando un streaming Desde la página principal de Audiosistemas Ibarra, Ecuador, para el mundo entero ¡Viva la bautizada! ¡Viva los padrinos! ¡Viva los invitados! ¡Viva los dueños de casa! ¡Y cómo se baila! ¡Cerveza! 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 ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay o no dan! ¡Illán! 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 ¡Cuerpo es sirena! ¡Te tuve solo una noche! ¡Porque! 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 ¡Brinda! ¡Brinda ñaño! ¡Que viene el corito! ¡El saulín! Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín Todo el mundo baila y goza ¡Dale! 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 ¡El saulín! ¡Con mucho swing! ¡Ven! ¡Fue Carlos Quimbiulco! ¡El J.C. Dj! ¡Joy! ¡Soy! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Pilas Camarógrafos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por el que ya sabemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy! ¡Vaya! ¡Grabarás bien! ¡Marco Llamerla! ¡Grabarás bien! ¡Viendo la imagen ahí! ¡Eso! ¡Bien centrado! ¡Bien centrado! ¡Yo le pague! ¡Gracias por acordarse de este humilde ciego! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no se ensució, no! ¡Ya, ja! ¡Ya sabe! ¡Aquí estamos en... ¡En vaquilla de lujo! ¡Dónde está la familia Yubitansi! ¡Arriba la familia Yubitansi! ¡La familia Tigasi! ¡Eh, eh! ¡Dónde está mi gente de Tigua! ¡La gente de Zumbagua! ¡La gente de Quito! ¡Gente de San Lorenzo! ¡Caramba! ¡Eh, pa' arriba San Lorenzo! ¡Salud, ñaños! ¡Salud! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡Toma aunque sea por la María Chuchun! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Va! 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 ¡ canción, ya vino mi comalde del alma, caramba, ya está picándose, salud, salud, por favor a ver doña Rosita, tenga la bondad, salud haga el favor de desparasitarse caramba allá para Franklin mi pana también, que siempre con la familia guanoquiza está contratando a Saulín próximamente, ¿no? ya mismo llega la plata de Estados Unidos ñaño, ahí te pones, hay un disco móvil, vamos ahí, dale DJ ta 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 hey hey pa que veas tomás, ya ya tú lo sabes, para contratos al 09 97, 725 100, 100, 100, 100 oh donde está la gente que no va a trabajar el día lunes levante la mano los que no van a trabajar el día lunes besos chupa loco allá para los caballeros del mojito, a ver la gente del mojito, arriba los barretenders pa, 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 pa hay así tomando para la cervecita el mojito, el vacío por favor caballero a ver San Lorenzo arriba, arriba hará el favor de brindar la familia Arizona eso que vivan los invitados caramba allá para mi gente alegre la gente quito con cariño quito bonito cuidado, cuidado ya no chateará mucho mi hijita se le están cayendo las teclas del teléfono ahí está la la letra S vea justo la S se le ha caído eso pa, 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 pa la bandita caballero como los San Juanes esto le gusta Darwin Arizala viva el papacito de la bautizada ya está contento ya está calientico ya listo para servirse ya está saliendo humo eso dice oye ya patricio yumitasi eso y go bailarán bailarán son hermanas o gemelas ah hermanas si cuál es más joven están igualitas vea de dónde son de San Lorenzo muy bien vea la gente de San Lorenzo muy bien bienvenidas a Ibarra no les hace frío si no una copita de ser no poquito poquito o piquito vea ñaño te hará dando a las muñecas de San Lorenzo que han venido le dan un poquito dice ve haciendo probar claro claro bástate una cerveza ñaño por favor harás algo y apareces guachimán jajajaja hazte presente harás quedar bien nomás no te trompezarás estás nervioso salud salud la gente guayube a ver mi querida samba ay 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 viva la bautizada un abrazo a la distancia para Violita Carlos y Marcelo Quindiojo de parte de sus padres y hermanos oye Marco y siga bailando siga gozando mientras la gente sigue bailando ella sigue chateando no sé con quién pero es más feliz con el teléfono que con lo que está viviendo en vivo así es la gente ahora actual sin el teléfono no son nada en mis tiempos no era así pues era atención personalizada por favor que ya le voy a cortar el wifi ya le voy a cortar el wifi solo así ni un like no me da pues ni un like mi amiga crece en el face vamos ahí y suena que suena audiosistemas echando pa'lante con Saor a mi no me diste al otro le diste bailando bailando allá para Patricio Yumitasi donde está el dueño de casa levanta la mano Patricio de parte de Darwin eso caraguay 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 a ver la familia Arizal donde está familia Arizal arriba donde está la familia Tigasi Zimbabue donde está Zimbabue Zimbabue Amosito caraguay 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 donde está la gente de cinchos donde está la gente de cinchos Arriba Sipchos Recibe, avisan que han sido de Sipchos Yo pensé que eran de Alpachaca, ñaño ¡Qué bestia! ¡Escuador, Ecuador! Aquí está tu chau, al disco, al estilo de Son Latina Aquí está tu volumen, disco, en aire ¡Fueve, fueve! ¡Fuevecito! 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 A-T-I ¿Dónde está la gente de Sipchos? ¡Arriba la gente de Sipchos! Bienvenidos a la fundición Aquí vamos a hacer losa, como dice Goza, goza, mariposa Que fue vigente de San Lorenzo ¿Ya se cansaron? Tomará viada, ñaño Tomará viada, ñaño ¿Todo bien? ¿Signo, verdad? Buena, ñaño, buena, buena ¡Eh! 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 La familia Gómez, Cala Paquín Arriba mi don Gómez Don Marcelito A doña Martita, vea, muchas gracias Se les aprecia mucho por ser compadres, vea ¿Dónde está doña Martita? Que no le veo, ¿ah? La doña de casa Y a la madrina que también se llama Martita A ver, Laurita Tigasi ¿Dónde está Laurita? ¡Laura! 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 ¡Laura, Dios! ¿Qué horas son? ¡Ja, ja, ja! Tomará con la mamita de la bautizada Salucita, Salucita Sacarale a bailar, pues, vea A la próxima Eso, muy bien Salucita, Salucita ¿Todo bien, no? ¡Salud! ¡Oy! ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Oye! ¡A la próxima mamá! ¡Eh! 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 ¡Cója el paso, coja el paso! ¡Oye! ¡Ahí application la cámara! ¡Blackfalgar! ¡Zaparale, Cheverson! ¡Descuenta la java! ¡Descuenta la java! ¡Ven! ¡Eh! 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 ¿Dónde está la gente de Tiguas? ¿Dónde está la gente de Zumbagua? ¡Salud, Ñaño! ¡La gente de Cayampe! ¡Mucha! ¡La gente de San Lorenzo! ¡La gente de Quito! Ya bajale, ya bajale Hay boca arriba, boca abajo Ay, ya bajale, ya bajale Hay boca arriba, boca abajo Ay, la subida y la bajada Ay, todo me cuesta trabajo Ay, la subida y la bajada Ay, todo me cuesta trabajo Ay, cheve, la subida y la bajada Chupa ñaño Salud, salud Eso Diablo, diablo, diablo Goza, amiguita Así lo vamos Y vamos ya, ¿no? Vamos, ya, no ¡Va, va, 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 va! ¡Hárale bailar a la gente de Sitchos! ¿Dónde está Sitchos? ¡Ay, aquí viene y aquí llegan Hay la gallada, los camarí ¡Ay, aquí viene y aquí llegan! Hay la gallada, los camarí ¡Ay, zapateando duro y duro! ¡Ay, sacando polvo del suelo! ¡Ay, tomando chicha manora! ¡Ay, sacando polvo del suelo! ¡Ay, sacando polvo del suelo! ¡Ay, sacando polvo del suelo! ¡Levanten la mano a los que ya están picados! A ver, ¿quiénes están picados ya? ¿Quiénes están entrando en calor? ¿Quiénes todavía están medio sanos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Levanten la mano a la gente que ya está media chumadita! Digo, media nomás A ver Porque ya les veo que están bailando de lado por ahí ¿Qué serán los tacos? ¿No ves, mija? ¿A qué te compraste Sankos? Yo te dije, cómprate unas muñecas suaves nomás Pero bueno, bueno Sigue siendo la chiquita picosa Sigue siendo la chiquita picosa Bueno ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Y esto es! ¡Audios sistemas! Echando por la dejón, con, con Con los chicos, dos sistemas Todo el mismo a bailar ¡Au! ¡Ah, ah, ah! ¡Dale, Don Giloy! ¡Con a carimbas, con a carimbas, con a carimbas, con a carimbas! ¡Yamishamuchi, yamishamuchi, yamishamuchi, yamishamuchi! ¡Jokiuas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias, ñaño! Dale doble, dale doble por favor ¿Dónde está San Lorenzo? No se cansan, todo bien Cuidado se me deshidratan en la sierra Se me deshidratan ¡Eso! Reparta, reparta el papito de la bautizada de Guadalupe Familia Rizal Antigasi, salud mis amigos ¡Ey! 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 ¡Ja! 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 ¡Dos no! Allá va el padrino Marcelito Gómez, levante la mano Marcelo ¡Eso! A ver las cocineras, vean Las que cocinan ricos Y todos los que hacen es ricos, ¿no? Ricos, ricos Pero no pondrán mucha sal ¿No ven que eso viene salado ya? Por la carretera 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 ¡Bústratas! 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 ¡A zapater y a bailar con los amigos millonarios! Así es bueno, J.C., que no les hagan sentir Si no, se te enamoran Y hasta vos te chuman ¡Eh! 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 ¿Dónde está la gente de Tigua? ¿Dónde está la gente de Zumbagua? Familia de Cayambe La gente de Sipcho ¡Eh! 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 ¡Eh Chiqui por allá, chiqui por allá Chiqui por allá, chiqui por allá Salud, tomará bonita, vea Harás el gasto Harás el gasto, ñaño Va, 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 va Uyayay, uyayay Uyayay Ya vamos a repartir el pastel ¿Quién quiere pastel? ¿Quién quiere más tragos? Ya va Los recuerdos de la madrina, vea Reciba los recuerdos de la madrina, por favor Y para mí Para mí un recuerdo, para mí pues no hay para el animador Ya se acabaron ya Ya no hay Mande la caja para darle venciendo Para que recupere el capital Chiqui por aquí, chiqui por allá Toda la vida La gente de Guayu, me va a ver Chiqui por aquí, chiqui por allá Gracias, chiqui por allá